¿Qué tal? Soy José Ramos, esta es potenciación fija, la actividad número 2 de analógicas de la mañana, en el cual tenemos el circuito con un voltaje de 22 voltios de entrada, en el cual tenemos que encontrar el punto Q, el voltaje en BE y en BC, que el voltaje B está aquí y el voltaje BC está aquí. Entonces lo que podemos hacer es la matriz característica de esta implementación del transistor, sacamos el valor de IBQ que es 39.09 nA, el voltaje es de 11, el BC es de 7.5 mA, entonces sabiendo eso multiplicamos 22 por 6.78 mA, en los 11 voltios, que da 4.21 voltios y 904.88 por 7.5 mA, que es igual a 6.78 voltios, entonces clasificamos el punto Q, que da un total de 18 voltios, da 7.75 mA en esta región, y 15 mA daría el total de 22 voltios. Gracias.